Buenos días, soy Elena y hoy os presento una vacante para una empresa fabricante de maquinaria de mezclado que precisa incorporar en sus oficinas de valles occidental un ingeniero de salto y calidad. Es imprescindible tener experiencia de al menos tres años en un puesto similar en el sector mecánico, experiencia en un entorno orientado a mejora continua y un alto nivel de inglés. Si cumples todos tus requisitos y consideras que tu perfil podría encajar con esta vacante, no dudes en enviarme tu currículum a aastacova.com o aplicar a través de nuestra página web adashv.com. Gracias.